Las reinas de la edad de piedra, haciendo mi Dios es el sol, en la continuidad musical de este programa en la radio de los clásicos. Momento ahora si de charlar con Fiorella Sargenti a propósito de el único estreno que hay hoy, ¿es así? Sí, mira, los estrenos se convirtieron después del tema del barrio. ¿Tenemos la canción de Santa Olalla para poder de fondo? La tenemos. Me vuelvo loco, este tema. ¿Era es la canción de Santa Olalla? Este tema hermoso que lo único que dice tiene una letra que no está en esta versión, que dice más o menos así. Gente sexy, querían hablar con cifrón y no podían. Lo llamaron al chino Darín y le pidieron que lo pasen. Lo llamaron a Rosín. Y bueno, y un montón de cosas así. Señoras y señores, Relato Salvaje se estrena hoy, por favor. Sí, se estrena hoy. Bueno, como decíamos, con el tema del paro de los trabajadores de cine, estos paros sorpresivos que entraban a las salas y demás, y todo el conflicto gremial, los estrenos se convirtieron en una especie de búsqueda del tesoro. Llegaban mails a nosotros los que comentamos los estrenos, los llegaban mails les se cancela, se pospone, se no sé qué. Más que otra semana. Más que otra semana. Era imposible seguir a ver qué se estrenaba y qué no. Finalmente, claro, Relato Salvaje era un tanque que salía con muchísimas copias en muchísimos cines. Merani tiró un sonido de escenas de pánico entre críticos de cine. Parico, Parico, qué vemos, qué hacemos. Ese sonido de cuando traen las medialunas en la privada y cuando se pospone un estreno. Bueno, voy a contar en el trasfondo. Muchas veces a nosotros nos pasan copias a veces en DVD de películas. Ay, callate, Fiorella. O películas en vimeo, secretos con contraseñas para darlas. Yo tenía una para ver en DVD. La vi, me la vi en el avión, la vi al pedo porque al final no se estrenó hoy. Cuando llegué hoy a la mañana acá me quería matar porque al final se cambió la fecha. Era una película inmirable. Como Relato Salvajes es un estreno tan importante, tan fuerte, salieron todos despavoridos. Estalone con los Indestructibles se pasó una semana. La película francesa con Naomi Watts y la otra rubia de Jenny y de Forrest Gump se pasaron todas. Quedó solita con algunas más. Pero el tanque, la gran película, el estreno de la Semana de Relatos Salvajes. Un lindo gesto porque, digo, se está estrenando como un tanque. Digo, lo que tanto se quejaron de que, eh, estrenos nacionales que no tienen esa cantidad de salas. Ahora se están quejando porque un estreno nacional tiene esa cantidad de salas, ¿no? Exactamente. Es maravilloso, sí. Tal cual, porque muchas veces lo que pasa es que llega una película gigante como Tortugas Ninja, ya como Guardián de la Galaxia, además, y ocupa muchísimas salas y el resto de las películas... Y le tapa las venas al resto de las películas. Exacto, dicen como, eh, no nos quedan salas, eh, cuesta mucho. Además, esta vez le toca a un estreno nacional. ¿De qué la barra de Datos Salvajes? Llevamos toda la mañana hablando, ¿qué te hicieron? ¡Por Dios! Claro, también si fron, queremos hablar con él. Bueno, es una película, es una película hermosa que tiene, narra seis historias. En realidad son seis cortos, seis cortometrajes que tienen un tema en común, pero no tienen un hilo conductor como si yo te dijera una paloma o un perro que atraviesa... Esta se engancha con esta, no. Nada las engancha más que una temática que comparten que es la de la ira, la de la violencia desatada, la de ir un poco más allá cuando ese momento en el que te sacás, en el que algo te pone loco, pero siempre nosotros paramos, ¿no? Decimos como, no, ya no puedo hacer esto, no puedo romperle la cara a este flaco que me estacionó en la senda peatonal. Bueno, estos son seis relatos, seis historias en las que la gente decide ir, dar ese paso hacia la locura, hacia la violencia, hacia la venganza, hacia la ira. El elenco es impresionante, como lo vieron, la ciudad está empapelada con la cara de Leonardo Esbaraglia, Ricardo Darín, Oscar Martínez, Darío Grandinetti, Erika Rivas, de quien me olvido... Julieta Silva, Erika, exactamente, muy bien. Ahondar en las historias es... Es arruinarlas. Es arruinarlas, porque son muy cortitas, son increíbles. Todas cuentan, para mí, tienen que ver con esa, la locura diaria, esas pequeñas cosas que van... Entonces te vas a sentir identificado en algún punto, en algún punto. Exacto, y lo lindo es algo que decía Cifrón, que es que no hay un refugio moral. Qué pena que lo dijera acá, Cifrón, eso es tan lindo que sí. Sí, nos hubiera encantado que suceda acá. Que lo diga acá. Pero sucedió en la nota que ella le hizo de entrevista, la cosa. La cosa, la revista. Exacto, no hay un refugio moral en los personajes, es algo que venía pasando en la televisión, con esto que vemos quizás en series como Breaking Bad, Mad Men, hasta Game of Thrones, de ver personajes con los que nos identificamos en cierto punto, pero que transitan grises morales. ¿Te habló de influencias, Cifrón, en la entrevista que puedes leer en Revista La Cosa? ¿Te habló de influencias o de cosas que lo inspiraron para este tipo de formato, de temática? No, sí dijo que, bueno, que tenía, que había pensado, se había acordado de Spielberg y Cuentos Asombrosos, por ejemplo, o la película de La Dimensión Desconocida, y que él quería esta idea de un mixtape, un cassette, esta cosa de grabar, contener un montón de historias de cositas especiales. Un compilado, sí. Un compilado. ¿Te dijo algo de 20.000 besos durante la entrevista que hiciste para Revista La Cosa? Quiero aprovechar para decir que me gustó mucho 20.000 besos. La vio a 20.000 besos. Si vas a poner un título, lo que gasta en realidad es 20.000 besos. No, me hubiera encantado sacar una edición de 20.000, que Cifrón amó esta película, ponerle un stamp al DVD, a la carácter del DVD, Cifrón dijo que era muy buena, ¿eh? Pues yo dije que era muy buena Relato Salvaje. Claro, no entiendo por qué, Cifrón no está saliendo acá para contar eso. No entiendo, man, puta madre, lo que hubiera agarpado que Cifrón salga ahí día. Y la maldad también de la gente de Revista, la cosa de no incluir esto en la entrevista, que es excelente de todas maneras si la gente debería comprar la revista. Señoras y señores, a los que... Mira, va a ser muy bueno detectar pelotudos esta semana, porque no va a faltar un Gil que va a decir que es mala la película, que se disfraza de crítico o de pechonista. En general el que diga que la película es mala es alguien que está tratando de ser seguro de su lado, y llamar la atención. ¿Cómo llamaban la atención los que pegaban en el cole? Entonces que pague, vaya a terapia y se hincha a los goles. Exacto, para terminar con el tema de los personajes y pasar con la cinematografía, la fotografía de la película. Lo más interesante para mí es que uno se siente identificado con estos tipos. Por ejemplo, Darín, un chabón al que se le lleva la grúa al auto, y tiene que ir, después tiene que pagar un montón, y tiene que luchar contra el sistema, y va un poco más allá. Uno se siente identificado, pero esta gente, como decía, da un paso. Digamos, la pudre. Como la jueza Parrilli. Y ahí es donde uno se siente incómodo, y eso es lo interesante de la película, porque esta gente hace cosas que son súper reprochables. O sea, uno lo ve en el tráiler, lo ve en los afiches, la gente, Erika Rivas tiene sangre, hay cuchillos, hay cosas. Entonces, uno se siente incómodo porque se siente identificado con esta gente. Pero al mismo tiempo condena a las actividades. Claro, y al mismo tiempo los condena. Por eso es interesante esto que decía Cifrón, que no hay refugio moral. No es que uno dice como, me re-identifico con el héroe, soy re-capo, soy Indiana Jones en esta película. No, no lo ve. No, te sentís identificado con tipos que en realidad están haciendo cosas bastante horribles. Y algo también que es muy valorable para mí, es que no es condescendiente con nadie. Y vieron que algo que muchas veces pasa en el cine nacional, también sobre todo, es que los pobres son súper buenos, los ricos son súper malos. Acá no, acá no. Cifrón no es condescendiente con nadie. Y acá entramos en la parte polémica, en la parte del almuerzo de Mirta Legrán y las declaraciones que se malinterpretaron. Había un octavo relato que es la escena en lo de Mirta Legrán, que no lo pudieron incluir, pero en el DVD probablemente salga. Porque en varios de las historias, en varios de los relatos, se ve esto de cómo nosotros armamos un sistema en el que vivimos, vivimos una sociedad, una civilización, vivimos en sociedad, en el capitalismo, en democracia y demás, que nos ordena como sociedad, como grupo humano, pero a la vez nos va llevando un poco hacia la locura, la burocracia, un montón de cosas que nos van haciendo, alejando del raciocinio y llevando hacia un poquito la demencia y la violencia. Bien, no me quedó claro si la recomendamos en la película, pero no importa. Esperemos que todos estén viendo relatos salvajes, toda la gente que tiene... Sí, quedó claro que la recomendamos. La recomendamos, es increíble. Ideal, la nota en la revista La Cosa, también. Exacto. Hablando de no refugio moral, en un rato Joe Fernández, acá para hablar de trío, también otra que relato salvajes, papi. Seguimos buscando a Cifrón, Calo, Tres Empanadas, también. Seis empanadas, porque ayer falté. 12.05, 19 grados 5, estable la temperatura, momento de escuchar a...